Ya se confirma tu nombre como flamante director del hospital, si bien no has asumido, pero ya está tu nombre confirmado. Sí, sí, está confirmado. Por supuesto que tengo que hablar con el intendente, con Raúl Feito. Quizás será entre hoy y mañana, y bueno, veremos un poco los lineamientos y las características en lo que hace un poco a la gestión. Y hablaremos con Raúl un poco en proyectos de futuro en lo que hace a la dirección del hospital. ¿Cuándo surgió la primera charla sobre la posibilidad de que seas director y cómo se dio y también cómo lo tomaste vos? Mirá, Juanma, yo te diría que debe ser más o menos unos 15, 15, 20 días. Yo tengo con Raúl una relación especial, una relación de amistad, ¿no es cierto? Y esto implica que donde nos encontramos hablamos de un montón de cosas, muy francamente, ¿no? Y hace más o menos unos 15 días él me planteó que tenía para mí asignado una cuestión relativa al tema de salud, una gestión en salud. Bueno, justo se da con la renuncia del doctor Macieri como director, lógicamente, sin ser tan explícito, uno podía tener una idea, ¿no es cierto? Y bueno, Raúl, en primera instancia te digo sinceramente, le dije, te agradezco la deferencia y demás, no tengo tiempos como para... Esto fue, mirá, para Navidad que me permitió pensarlo bastante porque 4 o 5 días tuve, ¿no? Y después me llamó Raúl otra vez y bueno, pudimos charlar un poquito y medio me convenció, diríamos, ¿no? Desde el punto de vista de que era importante un aporte mío para la comunidad, más allá de todo lo que uno humildemente puede estar haciendo, pero que tenía que dar el último esfuerzo y que la comunidad iba a estar contenta y que él realmente me necesitaba. Y bueno, no pude decirle que no, quedó tácito esto y por supuesto que me entero oficialmente y lo he comentado eso, en una reunión donde la Asociación de Profesionales el viernes pasado estuvo reunido y Raúl Feito les dijo a la Asociación de Profesionales quién iba a ser el nuevo director. Así que bueno, me enteré en forma indirecta oficialmente, digamos, o sea, Raúl me había planteado. Yo voy a estar en la dirección del hospital trabajando con quienes forman parte del Consejo de Profesionales, que son los profesionales que están trabajando en el hospital, con los jefes de servicios, incluido enfermería, tiene que tener un rol activo, entre todos hacer una co-dirección. Y por supuesto, con la puerta abierta que creo que es fundamental, esto lo he sostenido siempre, para la comunidad, para que entre todos podamos hacer el hospital que queremos, Juanma. Que la gente vaya y que diga no me gusta esto, o estoy desconforme con esto, en la medida que se pueda mejorar, lo vamos a hacer. ¿Vas a poder mediar en este momento tan tenso entre los médicos y el intendente? Absolutamente, porque yo creo que no hay ningún problema de tipo personal entre los médicos y el intendente. Son posturas que indudablemente bajo condiciones que permitan la posibilidad de trabajo. Concretamente, la asociación de profesionales, yo me reuní con ellos el mismo viernes, el mismo día de la reunión que tuvieron, y bueno, surge el tema de la necesidad de una autonomía desde el hospital. Uno de los cuestionamientos que se le hace a la doctora Anaya, que le hizo Macier incluso, es inmiscuirse en problemas de tipo asistenciales propiamente relativos al tema del hospital. Vos sabés que en esto, indudablemente, existe el celo de decir quien está en la dirección del hospital es el que debe decidir, en conjunto con quien están trabajando. Bueno, se le planteó a Feito, y Feito mismo, Raúl dijo, van a tener un hospital con la autonomía que permita decidir los problemas asistenciales, que son los problemas del hospital, desde el hospital. Bueno, yo creo que eso implica una distensión en lo que hace a esta situación de crisis. Es crisis, que yo no creo que sea así. El hospital está funcionando bien, tiene una jerarquía profesional importante, Raúl lo conoce esto. Yo creo que son cuestiones que van a desaparecer totalmente, y bueno, aquí estoy para poder ayudar a eso. Yo quiero un consejo asesor con el que tengamos permanente contacto, y aparte un contacto rutinario, semanal, que nos permita volcar absolutamente todas las cosas que ocurren en el hospital y toda la problemática para mejorar, mejorar, mejorar todo lo que se pueda mejorar y mantener todo lo que está bien. Ese es el sentido, Juanma. ¿Con Anaya pudiste hablar? Hablé en el día de ayer con Pablo, y bueno, también decidimos la posibilidad de poder juntarnos con Raúl Feito, los tres, no nos olvidemos que Pablo quedaría, de acuerdo a la decisión de Raúl, como secretario de Salud, que implica, bueno, una jerarquía en lo que hace al sistema de salud. En la medida en que se den los parámetros que nosotros, y lo digo muy humildemente, pretendemos, ¿no es cierto?, desde el hospital, bueno, esta armonía que de golpe quiso destruirse va a ir otra vez a la normalidad. Y bueno, ojalá que sea así porque la comunidad de Trencalauquén así lo demanda y lo requiere.